Escúchale Vivian, que nos vamos a volar Escúchale Vivian, búsqueme la mano que nos vamos a volar La vida está sacada y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a volar Escúchale la mano que nos vamos a volar La vida está sacada y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a volar No pierdas más el tiempo y vente aquí a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Miremos el presente y dejemos el pasado Tú con tu flow de negra y yo con mi tumbao La vida está muy corta y pronto se ha acabado Y cuando se me acabe tú vas a estar a mi lado Yo sé que tú me quieres, que no me has olvidado Y desde que te fui te me siento condenado Bebé, tus besos son de miel No puedo seguir vivo sin el calor de tu piel Ya no me siento bien, me duele a mí a perder Y saco toda mi pena con un lápiz y un papel Escúchale Miguel, búsqueme la mano que nos vamos a volar La vida está sacada y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Escúchale Miguel, búsqueme la mano que nos vamos a volar La vida está sacada y yo la voy a disfrutar Si quieres ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Escúchame enrear Escúchame enrear Escúchame enrear Escúchame enrear Escúchame enrear Escúchame enrear Yo contigo la quiero envejecer No pierdas más el tiempo y vente a mi lado No pienses en la gente que tanto ha criticado Miremos el presente y dejemos el pasado Tú con tu flow de negra y yo con mi tumbao Contigo Pa mí yo conocía cupido De todas las mujeres yo a ti te he preferido Si tuve un error ahora estoy arrepentido Si no estás conmigo siento por dentro un vacío Abra te prometo darte todo mi cariño Empezar a caminar por un nuevo destino La vida nos dará otra oportunidad Y dos salidas de amor siempre nos unirán Escúchale mi guiar, escúchale mi guiar Cógeme la mano que nos vamos a volar La final está sacada y yo la voy a disfrutar Si quiere ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Cógeme la mano que nos vamos a volar La vida está sacada y yo la voy a disfrutar Si quiere ven conmigo hacia el camino sin final Si el destino está escrito pues lo vamos a borrar Pero no pierda más el tiempo y vente aquí y la No pierdes en la gente que nos da la vida Y comiremos el presente y dejemos el pasado Deje ver, flote negra y yo con mi tumba Pero no pierda más el tiempo y vente aquí y la No pierdes en la gente que nos da la vida Y comiremos el presente y dejemos el pasado Tú con tu flote negra y yo con mi tumba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu Gracias.